En la calle del amor, ella vive y pasa el tiempo Tiene una casa con un patio, y se que hay algo oculto Tiene vestidos y tiene monos, y lacayos con diamantes llenos Ella es muy sabia, conoce todo, me tiene y aquí también También Me tiene y a ti también Así que vives en la calle del amor, junto a la tienda donde se juntan criaturas No se que harán ahí dentro, en un domingo de verano, cada año Me empieza a gustar mucho, pues claro En la calle del amor, ella vive y pasa el tiempo Tiene una casa con un patio, y se que hay algo oculto La 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 Gracias.